¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú me díos? ¡Tú me díos! ¿Quales sí? ¡Apíjame! Si te voy a hacer, te puedo dar la prueba del número de tu madre. ¡Apíjame! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tú me díos! ¡Apíjame! ¡Búlame, sir! ¡Púrame, sí! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Kanchanpur! ¿Kanchanpur ¿Kotai? ¡Tangayle! ¿Tangayle ¿Kotai? ¡Tangayle ¿Tangayle? ¡Tangayle ¿Tangayle ¿Tangayle? ¿Tahole ¿Kotai, Sár? ¡Tangayle ¿Bangladez? ¿Kalbol ¿Kotai? ¡Bangladez ¿Sár? ¿Ara Bangladesh ¿Kotai? ¡Bangladez ¿Sar? ¡Bangladez ¿Aamudel Rido ¿Eco Tata Sotjo? ¡Aa ¡Bangladez ¿Kp Metisot? ¡Bangladez ¿Play? ¡Vamos! ¡T Laura ¿Tangayle ¿T 조vidas? ¡T figab Tata S oscaras abran! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿¡Suscríbete! ¡Nampiros! ¡Suscríbete! ¡¿Al階ajin! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí sé, ¡cámonos! ¡Tanme, tina! ¡Tanme, tina! ¡Tanme! ¡Hari! ¡Ah! 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 ¡Gajal! ¡Madam! ¡Amii kono abastad de? ¡Tahole! ¡Amii tu ma'r bába ke... ¡Shamas te kichu janan! ¡Ah! ¡Hum... ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Thank you Souscríbete al canal Souscríbete al canal Happy birthday to you Happy birthday to you Souscríbete al canal 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 No, sir. No, sir, I will never see you. I will never see you in the middle of the house. I am proud, my son. I am proud. I will never see you in the middle of the house. I will never see you in the middle of the house. I will never see you in the middle of the house. No, sir. I will never see you in the middle of the house. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Duda! ¡Suscríbete! ¡Tú me! ¡Tú me que que que? ¡Suscríbete! ¡Tú me que que! ¡Te cúmire, Comiñor Arsáhéb! ¡Te cúmire ya! ¡Te cúmire! ¡Tú me que que llevas a la regla! ¡Agá, prescí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Oh! 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 ¡Oh, miro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, miro! ¿Por quién no mien? ¡Halo! ¡Halo! ¡Oh, miro! ¿Qué pasa eso? ¡Papá! ¡Papá nos toca! ¡Alco!! ¡Alco! ¡A Sin裡面! ¡Ay señor cálculo de mi mamá… Un comme tuve yo ¡Me estoy cero! ¡Cantampas! ¡Cantampas! ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿No? ¿Y tú me dice? ¿Qué es eso? Resmartis Defensor Este es seguro de verdad ¿Así tu quieres? ¿Qué te crees? ¿Qué te ve la policía? � Silence Seguí estupendo en suspense No meaggero, haMY Sí, a ver el Señor meotó Hey, que recomp Japanese который me hacía No meương ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ladio! 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 ¿Túmí a mí me arraba conmigo? ¡Ladio! ¿Qué operación te hace? ¿A mí te arraba conmigo? ¡A mí me arraba conmigo! ¡Ladio! 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 ¡Garril te hará는데 por nada entre nosotros y ya nosнейte! ¡Garril! ¡Ladio! ¡A mí me amén! ¡Cala! ¡Garril! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Anah, pereza! ¡¿Por qué?! ¡Por qué no te ven en mis manos! ¡Alarro! ¡Pero! ¡Alarro! ¡Si me dice el otro! ¡Nos vemos! ¡No me tienes un tiempo! ¡Te lo ufran! ¡No me tienes un truquén! ¡Pero que no te vas a dar el truquén! ¡Tengo un fruquén! ¡No te vas a dar el otro! ¡Alarro! ¡No te vas a dar este tipo! ¡Alarro! ¡No te vas a dar el truquén! ¡No te vas a dar el otro! ¡Buen de tu ¡No! ¡Eh这么 bien! ¡AIN! ¡AIN! ¡ steamed con amigos! ¡AIN! ¡cem bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Amar, pa' aire, suba el motor martase ¡Vamos a estar aquí, cotazos! ¡Garibay, car! ¡Garibay, carabas, carabas! ¡Aramir, carabas! ¡Astoré, carabas! ¡Arate, rejúrshad! Ay, me llamo de corvito. Sí, sí, me llamo de corvo. ¡Vamos allá! Ah, sí, sí. ¡Raki, papá! ¡Raki, papá! ¡Raki, papá! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Jol de la ambulancia! ¡Atenco, lejos! ¡Ey! ¡Cala, chas! ¡Aro, chas, chas! ¡Suscríbete! ¡Ashundla, chas! ¡Raki, papá! ¡Ey! Ay! ¡Amannam, dulaluddin dulal! ¡Lal báé, amí! ¡Amar báé, kothákó! ¡Amar báé, ké moona tve! ¡Ey, kothákostákán! ¡Ké moona chama, roki! ¡Ay, am sorry! He is normal. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh, te, hei barbaína! ¡Boi, dactá, váluker! ¡Dack, koe déelám! ¡Dack, dack amar báé! Gracias, soy un gran amigo, yo le pido a los que podemos hacer ¡Ay, Kodom! ¿Qué haces así? ¡No hay este bro! ¡Ay, Rocky! ¡Ay, Rocky! ¡Doc, Rocky! ¡Doc, Rocky! ¡Ay, Rocky! ¡Doc, Rocky,stage, tenemos... ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Qué haces así! ¡Doc, no! ¡Nos en regalo! ¡Doc, donde, 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 dónde? ¡Doc, Andy! ¡Ay! ¡Ay, pajar! ¡Judis, ya ne vas barchas! ¡Ladyur, bondu, ma, poin! ¡Sobailá, samar, haina, teca! ¡Taila, marroquia, hasta santi, baibu! ¡Ya! ¡Sobailá, señor! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy la, ¡Gracias! ¡Voy la, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!